Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará El día de mi suerte cambiará El día de mi suerte cambiará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.